Bueno gente, seguimos Me acabo de quitar el traje, lo tengo empalado No sé por qué Pero vamos, cositas interesantes De hecho se está agentando más Hola guapo, míralo, míralo Le quedé ¿Te maquillaste? ¿Te maquillaste? Sí, te ves muy pálido, dije, este güey se maquilló No es de aquí Como ven aquí, viene lo bueno Lo chilo, los que sí saben Aquí está una Alice Madden Returns Una Legend of Zelda, no sé qué Aquí Aquí está una Mario versión mujer Mario versión mujer Dios mío Eso Mal recuerdo, YouTube ¿Qué más tenemos gente? Vamos a ver qué más encontramos Tenemos un perrito, ¿qué te compraste? Mira ¿Qué es esto? Moka, quita la mano, verga ¿Qué es esto? ¿Qué te acuerdas, güey? La vampira Ah, la vampira Sí, 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 sí Está chilo, está chilo Ya ve, ya te compraste eso Llevo a Tony que ahí está ¿Y el cuñado? Ni idea ¿Se perdió? La lista usted, está ahí encarnada ¿Cómo me he tomado fotos de la chingada? Mis respetos, güey Muchas fotos Yo lo que quiero hacer Pero fotos con estas, madre, nomás Me estoy tomando un poco, voy a ir con los de pulso de fuego Verás A ver, a ver, a ver Ainda lo ves Para que veas Ahorita en media hora me lo vuelvo a poner Para estar viendo el evento Porque Está chingón gente, está chingón Ya ves Voy a ir a ver que rollo por acá, no sé Tienes que seguir viendo Oh Dios mío, es el ejucatador Necesito que me grabes con él ¡Es él! ¡Es él! ¡Míralo! ¿Viste? Sí es él, gracias ¡Es él, Dios mío! ¿Qué? Con él